Música Hola a todos como están mi nombre es Daniel Sombra y les traigo un nuevo video para el canal Yo se que me ha tardado aproximadamente un mes en su vida al canal Pero pues dicen que el que espera se desespera pero la final tiene su recompensa Y pues aquí estoy feliz de la vida sin coger ningún franco porque ya todos mis compañeros se cogieron el franco Y pues me imagino que abajo están los enemigos Y quería grabar esto aquí pues por lo que me pareció bien grabar a los años Porque literalmente es casi al año que voy a grabar aquí un último equipo en pie Así que pues vamos a darle de esto de aquí vale Bueno y como no me joder amigo que son este es policía versus snipers Genial ya tengo un sniper déjame coger este Genial 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 Uy papá que tu no sabes aquí quien ha sido el crack Uy no mames que voy a coger el tobillo A ver tranquilo tranquilo que aquí me voy Uy tranquilo tranquilo compañero Uff Tranquilo tranquilo compañero Date la vuelta date la vuelta Uff Es que le puch hice la llanta No no Cuidado cuidado Uff cuidado compañero Tranquilo que es el único que Pero compañero muévete Pero que lento que soy Uff Joder que viene con el monster Joder Joder vaya lag Vaya lag Vaya lag No 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 papá Yo con este aquí No mames que se estaciona y no le puede dar Uff Por afuera Por afuera genial Explota 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 Por intentar vacilar a nuestros compis Muy bien Déjame coger aquí más balas de franco Porque no tengo Así que pues vamos vamos ahí A que le voy a pegar A que le voy a pegar Tengo que Tengo que pegarle a uno No no le pegue a dios Pero como que no le estoy pegando loco Joder que ahí está Uff que la mató Oh dios Como mi compañero es un crack Yo me subo aquí Perfecto Dejamos que Que suba al otro Nos subió Saltamos nomás Bajamos Genial Perfecto Y ah Ahora de los que le quería conversar Es de que Un nuevo look Que le hice a mi canal Que es el banner Si ahorita Van a chequear el banner El de mi canal Está super que pepa Pero No te vayas El No te vayas Uff Oh por dios Pero que malo que estoy Me he vuelto malísimo O sea es que La verdad no jugaba al GTA Eh No jugaba al GTA Oh dios Como Hace Dos meses Uff Por dios Es que mi compañero es un buenísimo Genial Y por cierto Otra cosa también que hice Fue bajarme el nivel Quise jugar Desde cero O sea Si se acuerdan Tenía el nivel Este Me había puesto como el nivel 100 creo la verdad Y luego pues decidí jugar Todo lo legal Y me dijo Voy a ponerme Nivel cero Nivel cero A jugar Lo que no me quité Fue el dinero Aunque también Tenía que haberme quitado el dinero Para que sea Más chido Más bacano Más entretenido Así que pues Toma Nada Toma Uff Por dios No te metas compañero A ver Espérate 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 Es que tengo que irme aquí yo Matando a alguien Es que no No me vayas a matar compañero No No Que te Uy Yo iba a decir Es que ya lo tengo Es que Tremendo 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 Y yo cuando lo miré Bajar delante Dice que ya era mío Es que Tenía que meter a alguien Pero igualmente ganamos También les quería Conversar hoy día Era de que Para hacer una dinámica Al canal Para que el canal Pues siga viviendo Porque la verdad Ya el canal Está por así decirlo Está sumamente que muerto Y ya todo el mundo lo sabe Ya antes subía por lo general Video diario Video O sea Unos 10 videos a la semana subía Y pues ahorita ya no subo Casi ningún video Por lo que les había comentado Que me iba a graduar y tal Y a la final resultó Pues que Saqué de mala nota En el examen Y tengo que volver a dar El examen Para volverme a graduar Y eso compañeros Ya Y también Como les dije Que quería hacer la dinámica Uf Uf Que no había mirado Esa bombona Al final lo que La dinámica Era de que Les quería poner este Cuidado compañero Que me estaba Me estaba entrando a bala Me estaba entrando a bala Y era el primero aquí No es como que Bueno y aquí No me pegan Dios Oye Oye Yo quiero un carro de policía Tranquilo Tranquilo Es que Aquí estoy yo Aquí Yo me los agarcho a todos Yo me los voy a agarchar a todos No se preocupen Uf Pero que pasa Loco Que les meto Toda la Les meto Todo el carro Por encima Que pasa Que le freno Que si pita No te metas Compañero Uf Que te pasa Que te pasa Calabaza Que le pasa Calabaza Cada quien Para su casa A ver No se si bajarme Y Y Y Y darle aquí así Lo merecido Pero No se sabe What the fuck Que acaba de pasar ahí Vaya lagazo O sea What the fuck Bueno me voy a por Otro coche Porque mi coche La verdad Está hecha mierda Giramos aquí así Bueno Así no Vamos Vamos a quitar aquí Las lucecitas Vamos a cogernos El El carro policiano El de aquí El amarillo de aquí Porque me recuerda mucho Al Al de transformers Eso Súbete Súbete papi Súbete papilico Bueno Entonces Del sorteo De las cuentas chetadas Ya saben que Si quieren participar En esto De las cuentas chetadas Tienen que poner abajo En los comentarios Tienen que decir Hashtag Denilson papito rico Yo participo En la cuenta chetada Ya estás Hashtag Denilson papito rico Y ya Van a ser Unos 10 ganadores No no 10 No vamos haciendo Aquí Primero vamos Haciendo suave Primero hagamos Que sean Cuidado compañero O buen ideal Mi compañero La verdad ¿Sabes? Bajarme aquí Coger Este Esto Puta madre Eso no No mames Que el cojo Tiene el Tiene el Monster Tiene el Monster No Que burro que soy Cop Ah no Aquí ya lo maté Mi compañero Hemos ganado la ronda Porque somos unos cracks Yo no he hecho nada Aquí la verdad Soy malísimo Bueno Cinco ganadores Cinco ganadores Así del tirón Cinco ganadores Ya saben que Coger una página Que saca los resultados Alteramente Cojo Pim pam pum Y ya nos conoceré En el próximo video De cuáles son los ganadores Y Tienen que contactarme Unos Espero máximo dos días Para chetarles la cuenta No hay que esperar mucho más Porque la verdad Luego se me acumulan Muchos cheteos Y la verdad Al final No hago nada Entonces Cinco ganadores Para este video Ya saben que Tienen que compartir Este canal Tienen que darle Me gusta Compartirlo con todos Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues nada Eso es lo básico Yo no sé cuántas rondas son Creo que ya voy grabando Más de 10 minutos Creo no sé Y pues Vamos aquí Yo no me voy a ir de aquí Hasta que baje alguien O sea la verdad Yo no me voy a ir de aquí Hasta que mate a alguien Un francazo en la carita Así que vamos Vámonos por acá Ay no mierda Que me le dieron la mente Bueno por si cogí algo A ver A ver compañeros Tengo que estar así No te vayas compañero Oh What the fuck Hola compañero Que tal Vaya la casa que tiene Mi compañero A ver Vamos a meter aquí Un francazo Que te vas a quedar loco Vale Pues vale Así que Aquí que giren Aquí que giren Uf Como que no Pero que Ay dios Me voy Me voy Me voy para la casa Me voy para la casa Bueno que ya estoy aquí en la casa Voy en la casa de mi personaje Uf Uf papá Uf papá Uf papá Muerto 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 Uf papá Por dios Es tan bueno Vaya francazo Es que ni yo me lo creo Aguanta que este aquí es mío Aguanta que este aquí es mío Aguanta que este aquí es mío A que no A que no Pues ya lo van a ver Que el de aquí es mío Os los juro que el de aquí es mío Os los juro Uf Uf dios En el copiloto Bueno ya me quedé hasta sin balas No mames Ya me voy a quedar hasta sin vida también No mames Alguien que lo mate Por el amor de dios Bueno ya mataron ya Déjame coger más balas Perfecto Bueno por aquí dice que hay uno Dice pero Bueno ya nos acaba de pitar Ya nos confirmó que estaba por ahí A ver El de aquí es mío El de aquí es mío Tranquilos Tranquilos que el de aquí es mío Uf puta Bueno No tengo que decir eso Oh dios Oh dios Uf No 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 Uf No 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 Calle mal Calle mal No te caigas Uf Compañero Hola Que tal está usted Perdón quería saludarlo Que coño iba a hacer ahí Eh Como se saluda aquí Eh Eh Donde es El Respeto Vamos con el respeto compañero Ahí estás Feliz de la vida A ver Déjame meterme Tome Que le acaba de puchar una llanta Que ya los Ya los controlé al güey Este Oh Dios Que bueno que soy Que bueno Que me lo perdí a la táctica No No la mames Que se me va a perder La conducción ahorita No me jodas Oh dios Vaya las gasas Que me están cogiendo ahorita Vaya las gasas Que me están cogiendo No Estoy re jodido Bueno aquí mi compañero Se va a coger aquí El carrito este Uf No compañero Que no me voy a subir contigo Síguenos más A ver A ver Uf Eso Chócalo 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 Pero chócalo Para Déjame recargar Recarga Déjamelo chocar Pero chócalo Chócalo Y ponlo de frente No 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 Tranquilo Tranquilo Que no pasa nada Tranquilo Que no pasa nada Tranquilo Que no pasa nada No Se fue Se fue Bueno Eso que se fue Un algo relativo Corren ¿Para dónde compañero? ¿Dónde está este wey? Se perdió Acabo de saltar el mapa No mames Qué pendejo Ya Delice tiene que tirar Ahorita que se tire Está muerto O sea Ahorita que se tire Está muerto Aunque no Ya van a verlo Ya van a verlo Pompete Lo mato a este Y me voy O sea Lo mato y me voy Lo mato y me voy Alguien tiene que chocarlo Y Lo mato a este Y me voy Les juro Les juro Les juro por mi color oscuro ¿Pero qué hace? ¿Dónde se va? Me voy Me voy Me voy No se diga más Adiós 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 Suscríbete 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 Y adiós Suscríbete Suscríbete La mejor partida que he hecho en mi vida Adiós Adiós Te quiero mucho Te amo Te amo Ya sabes Comenta acá Hashtag DenilsonMapitoRico Y ya estás Yo sorté los 5 Los 5 Los 5 Los 5 Y le he hecho toda la cuenta gratis Ya Adiós Adiós No tengo nada más que decir Adiós Te amo